Vamos a hacer arpegios completos, a 5 cuerdas, a 2 manos, vamos a trabajar pares de cuerdas, vamos a hacer el arpegio de B menor. Vamos agarrando por pares de cuerdas, este par, este par, este par, este par, y regresa, un S el menor, un mayor, por ejemplo un Sol. hacemos el lastre de aquí juntos no 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 no